Bien, ahora el señor Jimmy Moore, el vaquero, logra meter la bola a tres con el puente mecánico, pero tiene que tomarse unos segundos para pensar el siguiente tiro. Deja a William Mosconi con una gran oportunidad. Se ve que le sabe a la carambola libre el señor William Mosconi, espectacular carambola para meter la bola número 9. Al final pues le va a quedar un tiro un poco complicado a Jimmy Moore, que se prepara.